En el noroeste de Arkansas hay mucha ayuda para esas personas que tienen más de 16 años y quieren terminar su bachillerato o como se conoce en Estados Unidos como GED. En esta ocasión hablamos con Aimee Villanueva para que nos compartiera de los beneficios de tener el GED terminado y también platicamos con Maffa Nava que es de mucha inspiración para mucha gente. Vamos a verlo. En esta región contamos con muchas opciones de empleo y si uno tiene el bachillerato completo se aumentan. Aimee Villanueva es una representante de esta organización sin fines de lucro para ayudar a que las personas terminen sus estudios y puedan tener mejores opciones laborales. El GED es como el high school. Es el high school que reciben los jóvenes en la escuela, nada más que para adultos. Y ellos pueden, siempre y cuando no estén en una escuela tomando clases, pueden participar del GED. Y es de los 16 años en adelante. Y el objetivo principal es para ese tipo de personas de que no lograron sacar su high school en determinado momento por diferentes circunstancias, ya sea porque salieron embarazadas o porque tuvieron algún problema familiar, no continuaron y no sacaron su high school. Ese es el GED. El GED comprende más o menos, son cuatro materias, son ciencias, matemáticas, sociales y lenguaje y estudios sociales. Cada clase, nosotros las trabajamos por un promedio de ocho semanas cada clase. Y bueno, la importancia de sacar el GED, como ya habíamos hablado, es que es el high school y les da la oportunidad, no solamente a nivel personal, sino que también les da la oportunidad para continuar estudiando y pues seguir estudiando. Muchos de los estudiantes que yo tengo, sus sueños son ser enfermeras o tener una carrera técnica y todo, pues es para mejorar su educación. Por ejemplo, hay una estudiante que se graduó el año pasado. Ella tenía 15 años de estar trabajando en la posición que ella tenía y ella quería ser manager, pero el requisito era tener su GED. Entonces, ella comenzó y sacó su GED y ahora ella gana 60 mil dólares al año. Entonces, es una gran ventaja y también pues rápido les aumentan el salario. Esa es la ventaja de sacar su high school y tener la experiencia. Maffenava es un ejemplo de que sí se puede sacar el diploma del GED. Mira, yo desde el 2017 tenía ya la idea de obtenerlo, pero por cuestiones de la vida, de situaciones, no lo había logrado. Hasta el año pasado que empecé gracias a Aimee y para mí no fue tan difícil porque conté mucho con el apoyo de ella y de las otras maestras que existen. Entonces, me esforcé, lo logré y el beneficio para mí, yo pienso que es más como la satisfacción personal de haber logrado algo en este país que no es el de uno y también porque yo quiero seguir estudiando. Yo tengo la intención de estudiar y el programa de Crowder me está dando la oportunidad de hacerlo. Entonces, pienso continuar con mis estudios con la ayuda de la maestra y pues qué más beneficio. Y también demostrarle a las personas que no importa la edad, no importa los años que tengas viviendo aquí, se puede lograr. Así que ya sabemos que tenemos abierta la puerta a tener un título de High School con personas que realmente quieren ayudarnos. Les animamos a que se inscriban y terminen sus estudios. Esto nos sirve como superación personal y laboral. ¿Qué estamos esperando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!